Mirad y contemplad al Rey de gloria Mirad y contemplad al Rey de gloria Hermosa majestad, perfecta autoridad Justicia sin igual en el cielo y en la tierra Mirad y contemplad al Rey de gloria Mirad y contemplad al Rey de gloria Hermosa majestad, perfecta autoridad Justicia sin igual en el cielo y en la tierra Unida a la creación, rendida a toda nación Subida en eterno amor, en el cielo y en la tierra Mirad y contemplad al Rey de gloria 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 Su palabra dice en Isaías 6.1 Vi al Señor sentado en un majestuoso trono Y el borde de su manto llenaba el templo Lo asistían poderosos serafines Y se decían unos a otros Santo, 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 santo es el Señor de los ejércitos celestiales Toda la tierra está llena de su gloria El reino y el poder Todo pertenece, todo pertenece a Él Y suya la gloria Y suya la gloria es Por siempre y siempre El reino y el poder Todo pertenece a Él Todo pertenece, todo pertenece a Él Y suya la gloria Y suya la gloria es Por siempre y siempre El reino y el poder El reino y el poder Todo pertenece, todo pertenece a Él Todo pertenece a Él Y suya la gloria es Y suya la gloria es Por siempre y siempre Por siempre y siempre Por siempre y siempre Mirar y contemplar al Rey de gloria 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 Al Rey de gloria Mirar y contemplar al Rey de gloria Mirar y contemplar al Rey de gloria Fija tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor Y lo terrenal sin valor Será a la luz del glorioso Jesús Amén Amén Amén